Tras haber recorrido en horas de la mañana diversos puntos clave de la capital, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, informó que la mayoría de transportistas no ha acatado el paro anunciado para hoy, de manera que todo transcurre fluidamente. Muy buenos días, son las 7 y 2 minutos de la mañana, Maricel, y quisiera decirles que en este momento, después de haber hecho un recorrido por prácticamente toda la ciudad y tener desplegado a todo el equipo municipal y también el general Aldo Miranda, con 7.500 policías en todos los puntos, podemos decirles que las zonas que habían estado un poco difíciles, como Huaycán, en las que habían dejado encerrados a transportistas que querían salir, hoy día está fluyendo desde Huaycán en carretera central, la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, la he recorrido yo completa en este momento, o sea que les puedo decir, estamos logrando vencer este paro, ¿para qué? Para que las personas puedan transportarse con tranquilidad a sus estudios y a sus trabajos, que es lo que nosotros queremos. Indicó además que el proceso de reforma de transporte viene siendo postergado por muchos años, pero que es ahora, cuando Lima más lo necesita, que no se dará marcha atrás. Estamos emprendiendo la reforma del transporte más audaz, más inclusiva y más importante que se ha hecho en el Perú en los últimos 30 años, escuchando el clamor de quienes están mirándote en este momento a ti y escuchándote que quieren tener un transporte ordenado y seguro. Estamos convirtiendo las empresas Cascarón en empresas reales, estamos poniendo a las personas que son cobradores y choferes que se pasan en la guerra del centavo y por la guerra del boleto cometen una serie de infracciones que generan accidentes con medio cuerpo afuera de los propios conductores. Estamos haciendo un cambio que no ha sido visto en las últimas tres décadas en el país, así que de blandura nada. Hoy día estamos viendo afortunadamente que los micros y las combis y el transporte público está saliendo y eso es lo que una autoridad tiene que garantizar. Con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, que ha puesto en las calles a 7.500 efectivos junto a 600 serenos limeños, la comuna capitalina garantiza que el día de hoy el transporte sea tranquilo y seguro para todos.